A unos días de celebrar la Navidad, los comercios que ofertan piñatas y dulces reportaron un incremento en sus ventas del 10 hasta el 50%, según comentaron en un sondeo realizado por Notivision. En entrevista, manifestaron que al día venden de 50 hasta 100 piñatas, principalmente estrellas de siete picos, renos, entre otros. Ha habido un poquito de movimiento en este fin de semana, esperamos ya más movimiento en estos días que vienen. Son los renos, los santas, las estrellas, ya los de Navidad ya. Pues sí ha incrementado bastante, ha incrementado lo que es la venta de las estrellas, los santacloses, muñecos de nieve, que es lo que más se ha estado llevando. También tenemos varios renitos y todo, y es lo que lleva la gente ahorita. Ahorita es lo que más se va, y pues eso es lo que estamos vendiendo. ¿Al día como cuántas piñatas venden? Como unas 60 piñatas, 70 al día. Ha incrementado conforme se va acercando las fechas navideñas, lo que son las estrellas. Las estrellas, pues los siete picos, que son los siete pecados capitales. Entonces se les llevan mucho. Ahorita nosotros manejamos diferentes precios. Desde las más grandes, que es en 300, las medianas en 200, y las más pequeñas tenemos en 170, y las económicas en 130. Al frente tenemos como cinco piñatas de cada tipo y se gastan. Entonces al día siguiente tenemos que meter más piñatas. Los precios van desde los 65 y hasta los 300 pesos, por lo que una familia puede gastar hasta 400 pesos en dulces y piñatas. Con una piñata que les sale de 86 pesos, con 250, 300 pesos. Con un surtidito de paletas, caramelos, chicles, hay varios precios. Pues varía el tamaño, por ejemplo, el tamaño regular se llena como con 5 kilos, de kilos surtidos, totis, malvaviscos, y con eso lo vamos llenando. Con unos 300 pesos, sí, aproximadamente. Sin embargo, otros manifestaron que ante el incremento de los vendedores ambulantes en colonias y avenidas de la ciudad, sus ventas no han repuntado como esperaban. Tenemos mucho comercio informal que no sé cómo las autoridades han dado permiso en vender en las avenidas, en vender en los talleres, autos de la tienda y también de piñatas. Sé que a veces la gente lo hace por necesidad, porque el gobierno les da cursos, pero nosotros pagamos impuestos, pagamos uso del suelo. Cuando veas, ya el de la avenida vende. Obviamente no es lo mismo que nosotros, que tenemos la fábrica, que tenemos en estado de momento, la piñata tiene mejor amarre, elaboración, etc. Un 50% estamos. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.